Cada danza es presentada con una postal de su región. Disfrutamos el festejo, un baile de pareja afro peruano de la región costeña, especialmente en Lima e Ica, como vemos en las imágenes. ¡Gracias! Diablada, baile de puno, que mezcla elementos europeos e indígenas y representa la batalla entre el bien y el mal. ¡Gracias! 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 Vamos a ver ahora la fiesta de los Tulumayos, una danza amazónica del área de Tingo María. Hemos pasado de la costa a la sierra y ahora a la Amazonía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 539 bailarines hemos tenido en escena. 639 bailarines hemos tenido en escena. 639 bailarines hemos tenido en escena. De los otros países que están viendo este show. Maravilloso. Y ahora se unen todos. 539 bailarines en escena. Fueron entrando de manera parcial. Cada uno con su ritmo. Y ahora se fusiona. Aproximadamente 3.000 festivales y celebraciones se realizan cada año en todo el Perú. Cada uno con bailes tradicionales que han evolucionado en el transcurso de los siglos. Mezclando influencias indígenas, europeas y africanas. ¡Qué lindo es mi Perú! Hoy el Perú entero sonríe como nunca. Su pasión y amor por el deporte son un orgullo que abraza los corazones de grandes y chicos. La inclusión será la fuerza pero la alegría sin duda su gran bandera. El Perú sonríe con colgate. Colgate triple acción. La crema dental de las familias peruanas. Y escuchamos el charango de Naysha. La crema dental de las familias peruanas. 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 Aguardo a разные familias peruanas. Y escuchamos el lone disparar. La crema dental de las familias peruanas.